Música Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Los Avitalinos estamos pues en la primera ronda de programas de esta serie y hoy tenemos a un invitado de lujo se trata del catedrático Luis Miguel Carriado con quien vamos a abordar tres temas que seguramente le van a interesar mucho a usted el primero de ellos va a ser acerca del periodismo ¿tiene futuro el periodismo? ¿ha muerto el periodismo? ¿qué es lo que pasa ante el nuevo panorama de las redes sociales? en que cualquiera usted puede mandar un video denunciar a un policía que está sobornando esto que ya está ocurriendo a nivel aficionado pero nos está quitando la chamba a los periodistas vamos a platicarle también acerca del Instituto Nacional Electoral porque Luis Miguel tiene una experiencia importante en este instituto que hoy se cuestiona si se toca o no se toca y como tercer tema vamos a hablar sobre un asunto muy importante Genaro García Luna el rey de los montajes ¿cómo llegó hasta donde está? ¿y cuáles son las implicaciones hoy mismo que se celebra un juicio en Estados Unidos? Luis Miguel muchas gracias por haber venido no gracias a ti Ramsés por invitarme me da mucho gusto reencontrarme contigo eres un periodista con mucha trayectoria y bueno ya nos conocimos hace algunos ayeres y hoy es un día en donde volvemos a vernos después de un largo rato yo creo que como más de 20 años Luis Miguel por ahí como unos 20 años calculo pero con esa confianza que te tengo te quiero comentar que tengo un gran problema fíjate que no encuentro chamba y resulta que a mi edad ya no me quieren contratar en ningún lado lo único que tengo de posibilidad es ser maestro y llegué aquí al capitalino y me dijeron pues sí pero es que usted no tiene título ya me estoy por titular de historiador pero me piden una maestría ¿dónde puedo comprar una maestría? no creo que te la valgan mucho pero sí se venden doctorados honoris causa doctorados sí hay ministras de la corte que han comprado doctorados honoris causa también pues personajes relevantes como Sergio Mayer o Tatiana que han decidido pues tener sus doctorados entonces no es imposible ser incluso doctor oye mira fíjate que yo tengo un muy buen amigo en la UAM en la Universidad de Anáhuac y me decía que ahí vendían a un millón de pesos el doctorado y que era un muy buen negocio porque ya cuando te vendían el doctorado en la Anáhuac ya podías dar clases en la Anáhuac y ganar y recuperar lo que habías invertido en el título así yo no creo estos otros doctorados que yo digo sí los puedes comprar pero nadie te los va a valer cuando te pidan ahí tu cédula profesional o tu registro o no estos que dices pues serían doctorados este válidos yo ahí si no me faltaría reportear e investigar el caso porque de esos no conozco de los patitos sí sí hay varios es que fíjate que las tesis también luego las compran recientemente hubo un libro de una licenciada en odontología que dice que López Gatell es un sonso entonces este libro fue muy vendido y me puse a buscar en las cédulas profesionales y me encuentro con que Hugo López Gatell aparece usted busque en internet si no me cree es licenciado como médico cirujano luego tiene una maestría en investigación y luego se fue a la universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos que es una de las universidades médicas más importantes del planeta y ahí se especializa en epidemiología pero resulta que hay tal polaridad en las redes sociales que se construyó todo un discurso de que López Gatell era un imbécil y que manejó muy mal la pandemia y no solamente eso sino que un señor que se apellida Coelho Trejo demandó a López Gatell por sus fallas en la pandemia y yo dije a lo mejor el señor Coelho Trejo tiene elementos pero que crees que me puse a investigar en los archivos y Coelho Trejo tenía unos escoltas violadores y esa además le involucra con el asesinato de un colaborador de Cuauhtémoc Cárdenas que después él fue luego procurador federal del consumidor en fin me interesa mucho esto de la compra de títulos si se da mucho bueno no soy experto en esa en esa materia sé poco del del material si estos estos como títulos patitos si por supuesto diplomas falsos esto que te digo bueno es notorio es público estas como doctorados honoris causa que realmente pues deben dar universidades de prestigio a personajes relevantes de la vida pública hay cierto protocolo no es propiamente ser un doctor pero si si se vende como el título o el diploma hay algunas organizaciones que pues cobran algo una cuota de recuperación por hacer eso y algunos políticos que caen en el en el fraude de decir ah pues con eso ya voy a ser doctor pero pues obviamente no pero eso pues es un doctorado patito no no tiene validez en términos académicos si tú vas y presentas tus papeles pues no es un no es una cédula falsa simplemente es como si te dieran un diploma aquí nosotros le expedimos un diploma a nuestros amigos que nos ven y bueno les decimos que son nuestros son parte de nuestro claustro de doctores este honoris causa y ya no pues podemos hacerlo pero sería patito pero compra de cédulas y eso la verdad sería un tema a investigar por periodistas como tú que son muy avesados en los archivos en los datos para pues tener tener más allá de la hipótesis tener los los casos concretos que reportar hay que difundir bueno si me dan el segundo programa para porque no he mostrado mis títulos profesionales este pues yo le podría decir que usted puede ir acá atrás de catedral hay un lugar que se llama santo domingo donde imprimen títulos profesionales pero nada más son para que los cuelgue en la oficina porque que cree usted que puede alguien tener la curiosidad de ver si es usted licenciado maestro doctor y entonces tiene que acudir al registro de cédulas profesionales de la SEP y aunque usted tenga el papelito si no aparece usted allí pues me temo mucho que no se lo van a valer si puedes colgar en tu en una habitación hay tu foto con un gorrito y con un diploma pero pues eso es algo ya como más personal con mi pirrete y mi toga y todo eso no es ilegal pero bueno tener un documento ilegal pues simplemente no vas a aparecer y ahora con las tecnologías y las herramientas tecnológicas es mucho más fácil detectar pues si alguien tiene cédula profesional o no la tiene por ejemplo que no determina tampoco la capacidad de la persona la habilidad pero si si alguien se ostenta con un cargo que no tiene pues va a salir bueno pues ya sabe usted si quiere usted una maestría en ciencias ocultas en cosmología o en horóscopos usted ya sabe que atrás de la catedral las despiden pero cuidadito porque si alguien quiere certificar esa cédula profesional en internet pues va usted a no aparecer y entonces va a aparecer usted yasmín esquivel o una cosa así entonces pero vamos a hablar de periodismo venga Luis Miguel el periodismo ha muerto no creo que está bastante vivo enfrenta problemáticas severas más allá del cambio tecnológico que es muy cuestionado esto de si ya los medios tradicionales no tienen la misma vigencia el periodismo sigue siendo necesario que es esto de procesar la información hay que recabarla procesarla y transmitirla de una manera asequible con veracidad con ética con técnica con oficio no cualquiera puede hacer periodismo o difundir cualquiera puede difundir su opinión donde está desayunando puede subir un video y hablar de cosas interesantes que muchos vean pero no cualquiera puede registrar la información útil socialmente procesarla con honestidad y con capacidad técnica y difundirla yo creo que si hay periodistas que hacen eso profesionales pero se enfrentan a otra serie de retos los medios de comunicación los dueños de los medios de comunicación siguen teniendo pues esta colusión con poderes con el poder político con el poder económico entonces ahí es donde buenos trabajos periodísticos que traen información relevante pues se censuran o se publican se castigan a los periodistas a veces por hacer bien su trabajo que es una de las paradojas del periodismo hay zonas de silencio en el país una cantidad de asesinatos a periodistas muy dolorosa y muy grande con un alto índice reconocido por las propias autoridades de más del 90% de impunidad es decir es un asesinato mediático muy conocido de periodistas hay presión pública hay manifestaciones hay todos los incentivos para que la autoridad dijera aquí metí al culpable a la cárcel y no dan no hay justicia en esos casos esa parte ha generado pues si una afectación aquí ya no se habla de ciertos temas recuerdo alguna editorial del diario de Juárez que decía que quieren de nosotros preguntándole al narco para saber que atenernos recuerdo un caso en Silao de una periodista dramático en donde un presidente municipal que además ya está libre se sintió con la libertad de mandarla golpear en las instalaciones del periódico porque lo criticaba ahí esas cosas las enfrenta el periodismo si hay impunidad pues se va apagando la posibilidad de decir esas verdades pero hay hay periodismo no está muerto el periodismo algunos quisieran que no hubiera o que hubiera un periodismo a modo aplaudidor pero no yo creo que sigue habiendo espacios de buen periodismo de mal periodismo y vienen nuevas generaciones empujando entonces yo pues no podría declarar un acta de función para una actividad que además de que me apasiona me parece fundamental para nuestra sociedad y para el mundo pues Luis Miguel me está obligando a ponerme serio yo que quería llevar una plática así muy coloquial pero tocas un tema muy importante y antes de regresar al asesinato de periodistas pues no quisiera perderme de lo académico por lo siguiente cuando yo tenía la licenciatura en la historia en la Universidad Nacional Autónoma de México me tocó un profesor Lacey hace mucho honor a la traducción del inglés que sería como flojo o aragán y lo primero que hizo fue amenazarnos que estábamos perdiendo el tiempo que para qué queríamos estudiar si éramos muy viejos que esto no se prestaba para 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 empezar una carrera en la historia a nuestra edad porque soy alumno de el SUAYET que es el sistema de la Universidad Abierta y a Distancia y pues prácticamente nos amenazó que estábamos ahí quitándole recursos al Estado Mexicano esto fue en el primer semestre estoy hablándote de 2016 cuando empiezo la licenciatura en Historia y luego me toca otra maestra que ya le digo ya déjeme la calificación como esté porque no tengo tiempo de hacer tantas tareas y me dijo ah sí claro como usted ya no tiene nada que hacer más que perder el tiempo por eso viene a la universidad pero tiene usted que hacer la tarea que yo le pido y ya después de muchos sufrimientos muchos compañeros unos 40 de la generación 2015 logramos terminar la licenciatura pero lo hacemos gracias a maestros que ganan 1700 pesos a la quincena que nos han enseñado su cheque y las vacas sagradas de la UNAM que llegan en automóviles blindados o camionetas de medio millón de pesos ganan 100 mil pesos y no dan clases ponen a sus adjuntos como verdaderos policías como verdaderos carceleros para ponerte y exigirte que hagas equipos de trabajo etcétera y no te enseñan nada pero son vacas sagradas en cambio los maestros que ganan 1700 pesos a la quincena en que te puedo ayudar orgullosos de estar formando jóvenes orgullosos de decir vamos a contribuir vamos a hacer más en el oficio y otros parece que te quieren tapar no o sea no quiero competencia quítate de aquí esto estoy hablando en términos generales de la universidad pero podríamos ya caer exactamente en las licenciaturas de periodismo pero como vives tú esto desde la docencia desde cuando te dedicas a la docencia y que es lo que pasa con estos verdaderas vacas sagradas que ganan mucho y no dan clases y otros que ganan 2000 pesos a la quincena o menos y son los mejores maestros bueno he tenido un paso intermitente en la docencia ahorita venturosamente estoy en mi alma mater en la universidad autónoma metropolitana dando precisamente periodismo en este trimestre sí sí creo que hay mucho de lo que tú señalas en la unama hay un tema además hay una separación hay institutos de investigación y están las facultades y bueno esto en los institutos de investigación producen el conocimiento y la docencia la clase la dan las facultades uno esperaría que los profesores no manden al adjunto que vaya quien produce el conocimiento las investigaciones a compartirlas eso sería un imperativo ético ese en mi opinión obviamente hay muchos que lo hacen muchas y muchos y creo que eso es muy alentador sobre todo en la universidad pública que creo que hay que fortalecer a las universidades públicas lo mismo ocurre en la UAM por ejemplo tenemos un modelo en donde son profesores investigadores generalmente hay también algunas otras figuras pero en donde es el profesor que investiga quien está produciendo este fenómeno que dices de esta mala experiencia que tuviste tú con un profesor de historia pues es muy lamentable en general que quien tiene cierta posición de poder darte la oportunidad de seguir adelante en tu carrera profesional o no en vez de asumirla como una responsabilidad para enseñarte para alentarte para no puedes tratar igual a quienes son desiguales sobre todo en la universidad pública vemos muchos nos enfrentamos alumnas y alumnos con problemas fuertes en sus casas hacen un esfuerzo por ir y no les vas a regalar la calificación pero no les puedes exigir las mismas condiciones que otro alumno que tiene una mejor una mejor condición alrededor de su de su vida y eso creo que es importante asumirlo como una responsabilidad desde la docencia hay que ponerlos del lado de las y los estudiantes y lo mismo ocurre en cualquier otra actividad en el propio periodismo hay que ponernos del lado de las y los lectores no inventarles información no manipular la información no engañar no hacerle propaganda o aplaudir no ocultar una información para que no se enoje el político fulano mengano porque quiero quedar bien con él a ver si después me da trabajo o de plano un chayo esto es que la gente que nos escucha pues es la forma en la que se le llama hoy se ha usado mucho el término chayotero y no chayotero se ha desvirtuado un poco el término pero la gente no sabe por qué se refiere al soborno a periodistas pero ¿sabes por qué se le llama chayo no es muy bien? porque el fruto es dulce pero es muy espinoso entonces da temor recibirlo pero ya una vez que lo partes pues sabes que con eso vas a pagarle esos zapatos a tus hijos es la forma en la que el periodismo se dice que te dieron un soborno por hablar bien de alguien o por no hablar de alguien o por hablar mal de otro diferente en fin a eso se refiere el chayo periodista no debe aceptar condicionar eso porque a quien estás afectando es a tu audiencia a la gente que te lee estás afectando a una parte de la sociedad lo mismo en las escuelas si tú tratas mal a sus estudiantes les das no preparas tu clase les das la lectura que caiga estás descuidando una responsabilidad que esté en ti que depende en varias personas y la vida de varias personas las que están contigo 15 alumnos 30 alumnos 40 alumnos pues los vas a afectar pues muchísimas gracias gracias por esta primera parte de la entrevista como aquí se dan nombres no hablamos nada más así y ya hablé del profesor Lacey pues también quiero agradecerle a la maestra Maza que es la directora de Universidad Abierta y a Distancia de Historia porque hablamos con ella acerca de que muchos de los alumnos de la generación 2015 no nos hemos podido titular porque es muy importante la burocracia y porque pues la mayoría de los alumnos somos de segunda o tercera carrera de Historia y andamos sobre los 40 50 y 60 años hasta 70 años tengo compañeros y la maestra Maza nos ha facilitado nos dijo que nos organicemos que trabajemos en equipo y ya nos ayuda para que la generación 2015 de la UNAM de Historia pues pueda tener un buen número de titular ojalá es otro tema las burocracias académicas están a veces muy anquilosadas no le están haciendo un favor a las y los alumnos es su derecho son recursos públicos son las instituciones públicas y bueno retrasarles el título después de que con tanto esfuerzo logran terminar sus tesis quienes si las hacen una tesis legítima que hace con esfuerzo algún alumno algún alumno un examen profesional que se desvelan que se esfuerzan ya teniendo los créditos no se pueden titular caray por una burocracia académica por ese descuido si yo creo que ahí también hay que reflexionar y que bueno que tengas esta maestra que honra la profesión y la docencia que es una actividad también muy noble y muy necesaria si porque yo les quiero decir a los jóvenes que estén en esta situación que la tesis produce tisis es agotadora muchas gracias muchas gracias por acompañarnos quiero comentarle que estamos tratando de hacer una comunidad de avitalinos de personas de la ciudad de México y que queremos que este programa no termina cuando termine sino que usted siga participando y para ello le voy a pedir dos cosas si puede pónganos un like si no le gustó el programa pónganos que no le gustó el programa porque de todas maneras esto nos ayuda a que las redes sociales recomienden este programa y segundo también quiero darle un agradecimiento si usted me manda un comentario al pie de este video yo le voy a responder regalándole un libro que es Genaro una novela de la historia reciente es un audiolibro que se va puede usted descargar gratuitamente y no solamente eso si usted me manda su correo electrónico además de mandarle el enlace para que usted escuche esta primera parte de la trilogía Genaro también le voy a mandar el pdf para que usted lo tenga y ya si lo quiere impreso bueno lo puede usted encontrar tanto en amazon como en play libros con esta pues con esta oferta con esta manera de agradecerle a usted el que nos haya prestado su atención durante esta primera parte de la conversación con Luis Miguel Carrero terminamos y le invito a que no se pierda el próximo programa gracias